La Conferencia Episcopal decidió darle protagonismo al problema de los derechos humanos en Nicaragua durante la reanudación del Diálogo Nacional en la sesión de esta mañana y para conversar sobre lo que esto significa y el estado de los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Se encuentra con nosotros Gonzalo Carrión del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Gonzalo, para las 4 de la tarde, que es la hora en que estamos grabando esta entrevista, no se había reanudado la sesión del Diálogo Nacional, sin embargo, durante la mañana la discusión se concentró en el problema de los derechos humanos y encontramos un impase entre la bancada oficialista y la alianza cívica. ¿Por qué el gobierno de Nicaragua, después de que aceptó el primer informe de la CIDH, se muestra tan reacio a abrirle las puertas a los organismos internacionales? Porque el tema toral, incluso es la parte esencial que cruza toda la meditación de Daniel Ortega, su esposa y todos los que le respaldan. 11 años de sistemáticas violaciones de derechos humanos y ni siquiera se está hablando de que revisen derechos humanos de 11 años, porque son 11 años de grado. Estamos hablando de las últimas 7 semanas. Estamos de casi 2 meses, el próximo martes, lunes 18, se cumplen exactamente 2 meses que comenzó, digamos, esta intensa y una ola de represión criminal. Entonces, hablar de derechos humanos es hablar del tema sensible, no es hablar de organismo de derechos humanos. Es decir, porque una cosa son los derechos humanos de la población nicaragüente que han sido gravemente violentados contra una cantidad inmensa de personas asesinadas, lesionadas y todo. Y otra vez, hablar de los organismos y los mecanismos que observan, promueven, protegen los derechos humanos, que es la venida de mecanismos internacionales. Ellos ya habían accedido a que se instaurara un grupo interdisciplinario de expertos internacionales, pero ahora echan marcha atrás. ¿Cómo debemos interpretar que al principio dicen, sí, estamos de acuerdo en que se establezca esta comisión y después simplemente hacen de cuenta que eso no ha pasado? ¿Qué cambió? De hecho, ahí se la está jugando el régimen de Daniel Ortega, a pesar de que eso implica mayores de derechos humanos, violaciones a derechos humanos, porque el informe de la CID, en sus 15 recomendaciones, de las primeras señalaba el cese de la represión y además también, por supuesto, que no había impunidad, que se investigaran todas las muertes, se esclarecieran, todas las cosas que se encontró la Comisión Interamericana, pero entre esas recomendaciones el Estado y el gobierno en esas mesas, antes de la masacre, el 30 de mayo había aceptado recomendaciones de la CID. Había un espíritu del gobierno, un mensaje de que aceptaba la recomendación, entre ellas cesar la represión y también la venida de esta Comisión Internacional. Es decir, uno decía, ah, buen mensaje, porque va en la línea de encontrar plenamente la verdad y establecer las responsabilidades. Y eso fue cuando la Comisión presentó un informe el 21 de mayo, 76 personas asesinadas, ejecutadas, muchas de ellas, hasta el 21 de mayo. Ahí había un mes de represión, 21 de mayo, porque habían comenzado a matar el 19 de abril. A esta fecha de hoy, te comparto dolorosamente, 170 es la cifra que nosotros tenemos monitoreada. Para el día de hoy, viernes 15 de junio. 170 personas a las cuales le han quitado la vida, exactamente este sistema represivo. Y entonces, y estamos hablando de, digamos, del primerísimo derecho humano, aunque todos tienen valor, pero sin la vida no hay más nada que hablar. 170 personas a las que le quitaron la vida. 100 personas más de lo que, un poquito, casi 100 personas más, desde que vino la Comisión, y miremos un dato, en 23 días. Cuando vino la Comisión, en un mes, 76, en 23, que ha transcurrido desde que vino la Comisión, casi 100 personas más ejecutadas, asesinadas. ¿Cuántas personas se reportan como desaparecidas? ¿Y cuántos heridos hay en este mismo rango de tiempo? ¿Tenemos una cifra definida? Hay, hay, esos son datos que son, que oscilan, y nosotros siempre hemos compartido desde el primer momento, de lo que fue la, las primeras masacres, por la cantidad de detenidos, heridos, este, que la dimensión del daño es tan inmensa, tan monstruosa, que hay datos que son muy imprecisos. ¿Por qué? Porque cuando se trata de detenidos, como tenemos una autoridad que no informa con transparencia, solo nos vamos dando cuenta, en la medida que el familiar del detenido, del desaparecido, lo comparte, lo comparte. Porque nosotros tenemos denuncias, cantidades de gente, y lo primero que usted dice, tengo, estoy aterrorizado, estoy aterrorizado, no quiero que mi caso se conozca. Entonces hay mucha gente que en eso se limita. El dato de los primeros detenidos, que los pelonearon a los que llevaron el sistema, por, por los detenidos, cuando los encontramos en la carretera, ellos nos dicen, éramos más de 400 los presos, pero no porque la policía nos informara a la nación cuántos presos es, sino de boca de ellos mismos. Eso todavía es un dato más, este, complicado con el detenido desaparecido. ¿Cómo nos vamos dando cuenta? Cuando han aparecido hecho cadáver, ¿verdad? O sea, en morgue o como los que han aparecido en las calles, y es porque también han aparecido en las cárceles, y entre los de las cárceles, cuando son liberados, o han aparecido acusados. Entonces, son datos imprecisos, pero son, en ese orden, son decenas de personas que las familias reportan como detenidos desaparecidos, con un hecho extraordinario que demuestra la infamia que nos desgobierna, que ahora, que te detienen, bueno, tienen ratos, ya semanas, en esta ola de violencia y terror, que detienen fuerzas paramilitares, o parapoliciales, como le llama la comisión, los detienen, no detienen policía, secuestran tipos de uniformados de cualquier manera, menos de policía, y aparecen en el chipote. Es decir, hay una operación combinada, ¿no? Justo la mañana de hoy, los familiares de Carlos Bel Díaz, un muchacho de 28 años de edad, reportaron que había sido secuestrado de su hogar, y este tipo de situaciones se vuelven cada vez más comunes. ¿Estamos frente a una escalada de violencia en la cual cualquier ciudadano puede ser objeto de estos abusos? Yo creo que desde el 19 de abril, bueno, esto comenzó el 18, ¿verdad? Y lo compartimos de inmediato, pero el 19 de abril es que comenzaron a matar. La escalada ha venido, esa ha sido la tónica del régimen. ¿Por qué? Porque en todas las marchas, las grandes demostraciones, nosotros no esperábamos, y las madres a las que le hicimos homenaje el 30 de mayo, mucho menos, que el 30 de mayo masacraran. Ese nivel, hablando de elevar el tono de la criminalidad, el 30 de mayo, ¿cómo masacraron el 30 de mayo? Y ya han hecho varias masacres. Ahora, el gobierno de Daniel Ortega no ha reconocido que tiene control de esta fuerza para policiales y además de la Policía Nacional, y no se lava las manos de responsabilidad en estos casos. ¿Cómo puede ser un interlocutor en negociaciones frente a organismos internacionales si no reconoce ninguna responsabilidad sobre los acontecimientos? Bueno, en el informe de la CID, que pronto estará el informe definitivo, ahí está comprometida la responsabilidad del Estado. Lo que ahorita maneja, que está en una posición de va y viene y echa para atrás y ahora no quiere reconocerlo, el informe de la CID, obviamente el definitivo, eso va a quedar completamente establecido. Esas son oscilaciones del Estado, lo que te demuestra es el juego de manipular los momentos, incluso con desfachatee y poca vergüenza, es de lo que menos tienen, pero de mucho de criminalidad, te señalan que ellas son las víctimas. Ahora, en el proceso de conversación, ellos dicen que ellos son las víctimas. Entonces, el gobierno es igual, pero la CID en su informe definitivo va a aparecer la represión fuerte, criminal, atroz y el mismo tema de los paramilitares. Eso es irreversible. Ahí está comprometida ya la responsabilidad del Estado, primero con Nicaragua, con nuestro pueblo y después a nivel internacional. Eso no tiene retroceso. Después de la publicación de ese informe final, la CIDH tendría que hacer otra visita a Nicaragua. ¿Esa visita necesita una invitación? ¿Existe, digamos, algún vaticinio de que podrá realizarse? ¿Y qué pasa si no se realiza? Mira, lo importante, la Comisión Interamericana, su informe definitivo va a los órganos de la OEA. Eso tiene un alcance político en la línea de que el Estado de Nicaragua y gobierno, como desgobierna el país, con graves violaciones de derechos humanos ya reconocidas, no solo por la CIDH, sino también por la amnistía internacional. Hay un monitoreo mundial sobre las violaciones de derechos humanos, sobre lo que está pasando. Ese informe definitivo, incluso la CIDH, vale señalar, ya establece en términos de responsabilidad del Estado en violaciones a derechos humanos. Ahí no hay vuelta. Tiene un impacto porque en Nicaragua, el Estado de Nicaragua queda marcado en la comunidad internacional y en la comunidad mundial como un Estado de graves violaciones a derechos humanos. Eso es un impacto de mucha trascendencia porque, de hecho, de paso, en este órgano de la OEA, pues, o sea, Consejo Permanente, en la OEA, el informe tiene una discusión y es en el orden de los derechos humanos. Bueno, de este tema que le rehúye el Estado, ahí Nicaragua ya está comprometida. El Estado de Nicaragua, como violador de derechos humanos, tiene un alcance. Vuelta de la Comisión, en Nicaragua siempre es el Estado... Si el Estado le cierra la puerta a la Comisión... No obstante, la Comisión Interamericana está monitoreando permanentemente a Nicaragua, de tal manera que incluso ayer el Estado de Nicaragua estaba reprochando a la CIDH, estaba reprochando y lo acusa de falta de imparcialidad, que tiene sesgo, porque la CIDH condena el recrudecimiento de la represión criminal del Estado y gobierno con sus agentes del Estado, con sus fuerzas particulares, que son verdaderas expresiones de una estructura criminal. La Comisión lo está monitoreando y lo señala y lo condena. El Estado sale reclamando falta de imparcialidad de la Comisión Interamericana. Eso te demuestra que la CIDH está condenando a la represión, como viene ese informe definitivo, y que el Estado de Nicaragua está comprometido a nivel internacional. Vamos a seguir viendo a un Estado negando la realidad, negando que reprime, y sigue masacrando a nuestro pueblo en Masaya, en León, en Matagalpa, en Nindirí, en los barrios de Managua, que además lo hace de manera tenebrosa, recordando tiempos que nosotros creíamos que ya había... Ya el día de hoy, mientras el diálogo estaba en sesión, se reportaban ataques en Santa Rosa, en Belo Horizonte, en Villa Progreso incluso, quemaron una casa de habitación. ¿Cuál es el límite de la violencia para que la comunidad internacional intervenga de una manera más decisiva? ¿Existe un límite? Hablando de límite, este régimen, esta dictadura dinástica sangrienta, no tiene límite, está claro, esta gente no... Obviamente una dictadura no atiende a razones, y la demostración es esta. Está en una especie como de ocupación en los barrios, como de tierra arrasada, con fuerzas que, de hecho, a paso no son las ordinarias que mirábamos, estos chavalos de fuerzas de choque, ¿verdad? Aun cuando siguen siendo parte de la estructura criminal, pero vos mirás el desplazamiento de esta fuerza, y ya no son cualquier tipo de gente, ¿no? Hasta en la forma en que ponen el fusil. ¿No dirías que es un tipo que tiene cierto nivel de entrenamiento? Viste que pone el tipo, que parece un tipo con un francotirador, y lo pone en una posición que le llamamos nosotros, ¿verdad?, en términos de la jerga militar, en posición de descanso, bien adecuadito. O sea, eso ya no son cualquiera, porque incluso esas operaciones limpiezas, operaciones de terror, que le llaman como defensiva final, o sea, son operaciones de una bola de criminales, canallas cobardes, porque andan haciéndolo con personas desarmadas. Entonces, y además con cinismo, porque niegan esa realidad, y todos los celulares de la gente, a pesar de estar en el terror, los están grabando. Y entonces, y ahí, esa es otra cuenta pendiente, a esclarecerse, porque una comisión de la verdad, una investigación con expertos, va a dar con el paradero aproximarnos bastante a la verdad, de dónde están proveyéndose esos fusiles, esos francotiradores, que para ser francotirador, ni vos ni yo, ni los televidentes no los podemos comprar, esos fusiles, y con tanta precisión, en una pulperilla, ¿verdad? ¿Qué debe hacer la ciudadanía para prepararse para ese momento, digamos? Yo he leído que cuando se investigan crímenes de guerra, de estados, de esa naturaleza, se favorece más la prueba documental, que la prueba electrónica, que el video, ¿es eso correcto? No, los videos no son descartados, en la medida, bueno, ustedes mismos incluso, cuando quieren hacer noticias, de algo que sale en video, ustedes procuran hacer una verificación, ¿no? por la objetividad, los videos no son completamente cortados, por el contrario, incluso hasta sirven para prevenirlos, ¿verdad? los hechos, pero la primera es la alerta a la ciudadanía, que es lo que está haciendo mucha gente, de autoprotección, hay que tener que compartir una cosa dolorosa, la gente nos está llamando de diferentes lugares del país, de diferentes lugares del país, que quieren que estemos en ese momento, y eso es una orientación que nos parte el corazón, porque en decenas de lugares, porque a veces atacan en simultáneo a más de 10 puntos, y uno debería decir, cuando estás perdiendo la vida o estás a punto de perder, decir, los guardianes de nuestra seguridad, la policía, pero la gente está en una completa indefensión, sometida al terror de estas fuerzas que operan junto con la policía, entonces, ahí, primero, el autocuido, no dejar de filmar, como lo hace, de filmar, como lo hace la gente, y este, sí, nosotros estamos documentando, como defensores de derechos humanos, estamos documentando todas las denuncias, la gente, aunque desconfía de los operadores de justicia en Nicaragua, hay que denunciarlo para documentarlo, porque en algún momento va a brillar la verdad y la justicia, definitivamente, porque esto no tiene vuelta para atrás, van a seguir matando, nosotros hasta ahora tenemos sin total verificación de otros casos, 170 personas, y nosotros, los defensores de derechos humanos en el país no paramos de contar porque ellos no paran de matar, entonces, y para que la mayor cantidad de casos no quede en la impunidad, los ofendidos, las familias, tienen que documentar porque incluso no solo están matando y hiriendo impunemente, están asaltando lugares, no solo están quemando propiedad, están robando, incluso, hasta delincuencia de esa naturaleza porque nosotros hoy de diferentes barrios de Managua y del país nos están diciendo como no solo atentan contra la integridad de las personas, a los que no matan, los mal matan, los hieren, ancianos de todo tipo, niños, entonces, y también de paso como para variar esa fuerza de terror también son ladrones. Volviendo a los organismos internacionales, el relator de Naciones Unidas para Derecho Humano ha pedido venir a Nicaragua. ¿Esa es otra visita que depende también de la voluntad del Estado? Sí, no hay, si te fijas, te hace como un mes antes que reventara esta ola de violencia y de terror por parte del Estado y todas sus fuerzas criminales, había visitado el país el relator sobre la libertad de los defensores. Ah, sobre los defensores. Los defensores. Correcto. Creo que Michael Frost por ahí, no lo sé mencionar bien pero vino ese relator y vino en una labor como académica. Cuando le preguntaban los periodistas a ustedes sobre temas concretos él decía esta es una visita académica, no es una visita oficial. O sea, el Estado tiene que tener una visita oficial. ¿Y qué aporta un relator de Derecho Humano en un contexto como este? En una situación ideal. El caso de Naciones Unidas tiene una contribución importante porque estamos hablando del alto comisionado en los órganos de Naciones Unidas que ya estás hablando que se se conozca oficialmente en los mecanismos universales porque hasta ahora nosotros hablamos con más frecuencia y es lo que tenemos más a la mano el uso de los mecanismos del sistema interamericano de Derecho Humano Comisión Interamericana y la Corte Interamericana las Naciones Unidas estamos hablando de toda la bola del mundo todos los países del mundo aun cuando se conoce lo que está pasando en Nicaragua porque la semana pasada mientras aquí estaban matando conocimos que la solidaridad de muchas capitales en el mundo que se movían solidariamente con Nicaragua hubo manifestaciones en varias ciudades de Europa en Madrid es decir la conciencia universal de la ciudadanía expresa que Nicaragua no está solo el pueblo de Nicaragua pero que lo conozca el mecanismo universal Naciones Unidas apunta en la dirección a mayor protección de los derechos humanos porque la comunidad mundial le viene a poner un jaque a eso que de esta irracionalidad criminal de esta pareja que nos desgobierna con el crimen y que quiere permanecer a punta de fusil y de terror entonces mayor aislamiento pero un mensaje importante que me gustaría dejar claro es que la mayor parte de todo esto depende de nuestro pueblo y el pueblo de Nicaragua con su rebelión legítima frente a la tiranía y la operación es lo que tiene desesperado esta tiranía si están matando y tirando a matar más si están tirando a matar despiadadamente cobardemente es porque popularmente si vos y yo si los que nos miran tenemos miedo a perder nuestra vida porque es única ellos están creo con pánico a perder el poder porque se sienten que se derrumban todos después de 11 años de latrocinio y de atrocidades en violaciones a los derechos humanos de nuestro pueblo gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial y confidencial con los derechos humanos por el futuro y me gusta y me gusta y me gusta